¿Cómo hacer abono con cáscara de cebolla? Estos abonos y fertilizantes orgánicos líquidos se realizan con cáscara de cebolla toda vez que la cáscara de cebolla sirve como abono natural para plantas, cactus y suculentas. Para este fertilizante con cáscara de cebolla podemos utilizar cualquier tipo de color de cebolla. Primero le quitas las cáscaras y las vas almacenando según se usan y cuando tengas una buena cantidad ya puedes hacer este abono casero con cáscara de cebolla. Que lo vas a poder usar tanto en plantas de interior como en plantas de exterior. La cáscara de cebolla tiene nutrientes como el potasio, calcio, magnesio, hierro, cobre, vitaminas y también se atribuyen propiedades antifúngicas y antibacterianas. Este abono natural con cáscara de cebolla sirve tanto para plantas en crecimiento como para mejorar la floración. Este abono y fertilizante orgánico líquido para preparar podemos triturar las cáscaras de cebolla. Esto se hace para que suelten más propiedades siempre, es mejor si están trituradas. Ahora vamos a añadir cierta cantidad. Esto será un abono casero natural que es orgánico. El cual no es un químico, por lo tanto no va a quemar nuestras plantas suculentas. Ahora añadimos agua con las cáscaras de cebolla sumergidas y lo tapamos dejándolo reposar 24 horas. Pasado ese tiempo ya podemos filtrar nuestro abono casero natural. Utilizando un colador o similar. Este líquido resultante es el abono natural que vamos a utilizar para regar nuestras plantas. Si queremos conservar, podemos hacerlo unas dos o tres semanas dentro de la refrigeradora. Este concentrado se aplica directamente sobre nuestras plantas. y suculentas sin diluir. Simplemente añadimos un poco, ya que no hay peligro de pasarnos con fertilizar nuestras plantas. Se puede aplicar cada 15 a 20 días. Se puede aplicar cada 15 a 20 días. Gracias por quedarte hasta el final del video. Y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!